Cosas para el hogar, útiles para el hogar, instrumentos para el hogar. No sé cómo voy a llamar el segmento este, no sé, pero son cosas que encontré y que yo creo que son atractivas, se puede decir, o quizás interesantes para tenerlas en el hogar, no sé. Aquí les traigo dos o tres boberías que encontré que son útiles para el hogar. Vamos con el video. Esto lo encontré, señores, súper, súper interesante porque esto es un producto que yo estoy viendo desde que yo soy niño. Lo estoy viendo en restaurantes, en cafeterías, esas luces que le llamaban el blue light y había en las cafeterías y los mosquitos y las moscas iban y sonaban bien fuerte. Bueno, esos pobres animales, los flights, que le llaman las mosquitas, las moscas, los moscos, todo eso, pues iban a esa luz y ahí se electrocutaban, ¿no? Y eso lo usaban mucho en los restaurantes, en cafeterías, como dije. Y aquí en mi casa hay temporadas, ¿no? Como yo vivo cerca del mar y de... Y mucha agua y mierda. Aquí en mi casa hay temporadas donde hay veces que hay, pues, mosquitos y cosas así y cuando uno abre la puerta, pues, se entran varios, ¿no? Y tú los ves después por la casa. Y entonces yo estaba pensando los otros días y yo decía, ¿no será que existe ese tipo de cosas, pero para el hogar, chiquita, pequeña? Y aquí está. Sí existe. No hay nada que no se haya inventado. Aquí está, señores. Se llama Hong Yang 220 volts, un watt. Electron go out mosquitos more a night lamp. Esto es una locura. Bueno, pues, esto es... Déjenme ponerlo acá. Aquí lo pueden ver. Es bien pequeño. Miren mi mano. Está en la palma de mi mano. Es bien sencillo la conexión a la corriente. Y es un plástico que parece como juguete. No es algo como que muy profesional, ¿no? Pero no creo que se necesite más. Entonces es una tecnología que supuestamente se puede colocar en cualquier tomacorriente del hogar y te va a servir en dos funciones. Como una luz de noche y también te va a servir para atrapar a esos mosquitos, moscas, moscos, como tú le llames, los flights que están en la casa y se van supuestamente a electrocutar cuando sean atraídos por la luz de LED azul que va a tener este producto. Aquí tiene para el encendido, para el apagado, yo no recomiendo que si usted va a abandonar la casa pues lo deje encendido. Utilícelo más bien como una luz de noche si lo va a adquirir. Y realmente es bien difícil para mí poder hacer la demostración si funciona o no funciona porque ¿quién coge un mosquito y lo pone ahí? Además, estaba leyendo por aquí que dice que no se debe tocar. Dice, atención, esta lámpara trabaja y mata a los mosquitos. Por favor, no ponga su mano en la parte de metal. No ponga su mano dentro. No sé si lo pueden ver por aquí. Déjenme hacer un acercamiento con la cámara. Por fuera es como un plástico pero por dentro, ahí lo pueden ver, hay como un metal. Ahí ese es el metal donde los mosquitos, moscas, moscos o lo que sea, los flights van a ponerse y van a ser electrocutados. electrocutados se van a morir. Van a explotar. Entonces, es bien sencillo. No hay mucho más que enseñar aquí. Y esto aquí se llama Hong Jam. No sé, dice 220 volts a un watt. Las especificaciones que tiene por acá, trataré de traducir un poco. Dice, electron go out mosquitoes, more a night lamp. Es decir, trabaja para matar los mosquitos y también trabaja como una luz de noche. La unidad, Unit Feeding Be Usive, se puede usar en los cuartos, en los restaurantes. Bueno, pues nada, señores. No tiene muchas explicaciones. Es sencillamente para usar luz de noche y para atrapar, matar, desintegrar, explotar. a los mosquitos y a las moscas que estén en tu casa. No sé si va a funcionar. Pueden estar haciéndome preguntas debajo. Yo lo voy a poner. Lo voy a usar aquí en la casa. Lo voy a poner en varios lugares. Tengo como cuatro. Usted lo puede conseguir en Walmart. Yo voy a poner el link debajo de la página, debajo de este video. Lo puede conseguir bien barato. Son bien baratos estos dispositivos y los voy a estar probando en la casa a ver si realmente funcionan o no funcionan. Nada, me pareció interesante porque esto realmente yo lo veía cuando niño en los restaurantes en unos tubos grandes y ahora lo veo que lo fabrican para la casa y bien pequeñitos. Así que, nada, este ha sido el video de cositas para el hogar e instrumentos para el hogar. No sé, como ustedes le quieren llamar. Yo soy Davison y esto les lo recomiendo. Señora, si les gustó este video, señoras y señores, si les gustó este video, denle un like y si no se han suscrito a la página, este es el momento de hacerlo. Vengo con muchos videos de muchos productos. El próximo video que voy a estar grabando va a hacer una comparativa de los distintos wireless charge para el iPhone X y también para los que usan Samsung Galaxy. Cualquier tipo de dispositivo que utilice carga inalámbrica. Aquí tengo unos cuantos que voy a estar haciéndole el review en unos minutos. Yo soy David Song y esto es Lo Recomiendo. Bye. ¡Suscríbete al canal!